... Yo creo que vengo de trabajar y me pillo de camino, pero no voy a mi casa, porque ya viene mañana a los dos días que pasó esta gana. Es que hoy me pillaba de camino, pero este año lo he visto mucho más bien a mí, que acabo de estar en trabajo, me pillaba de camino. Y me poneremos, ya me ha quedado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!